Soy tan hermoso Soy tan sencillo y soy modesto No me decido a casarme todavía Sería egoísta, arruinar así las vidas De esas mamis que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, ya lo ves, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Porque Dios mío, me hiciste tan perfecto ¿Por qué el Señor no me hiciste un gran defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo como toda esta gente Soy tan hermoso, ya lo ves, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito Miren bien, escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Lo que pasa es que yo soy bien lindo No me han visto Muchachos, ¿qué qué? Pregúntale a los hermanos lópez para que tú veas cómo es la cosa Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Ese color quede bien fino, bien fino Así Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Me voy pa' Nueva York y después pago el torro Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Y escuchen esto, esto se acabó